No pudo impedir la lluvia el reinicio del curso escolar en las distintas enseñanzas en el segundo poblado en importancia de la isla. Desde bien temprano, las calles se llenaron de la alegría de quienes iban al reencuentro de amigos, maestros y conocimientos. Entre matutinos especiales, recibimientos, presentación de nuevos maestros, orientaciones para la última recta del curso escolar 2021-2022, tomar posesión de las aulas limpias, engalanadas y de la base material de estudio, transcurrió esta primera jornada. Clases de matemática, historia de Cuba y educación cívica, incorporar nuevos saberes y ejercitar los ya aprendidos, darle la bienvenida a la niña que llega de otro centro, planear entre todos cómo poner el aula más bonita, escoger el círculo de interés de su preferencia, contarse lo que hicieron en las vacaciones, familiarizarse otra vez con los libros y cuadernos, organizar la casa de estudio y reflexionar acerca de la importancia del autofocal en la escuela y el hogar para no enfermarse. Fueron acciones comunes en el inicio de esta etapa lectiva, donde los educandos, apoyados por maestros y padres, también aprenderán a trabajar en equipo, a compartir, a respetar, a querer a su comunidad, a su isla y a su país. ¡Los niños con la esperanza del mundo! Lule Calaña, Isla Visión